depende de nosotros y como se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer esta cuestión de la disminución de su hormona depresión, nerviosismo, insomnio pérdida de masa muscular y ósea pérdida de pelos genitales dificultades sexuales, caída de cabello alteración del sueño disminución del adímido, no tenemos más ganas manos y pies fríos arrugados ganas de llorar, irritabilidad sudoración, el ceñimiento, hormigueo en las extremidades muchos son los síntomas así que cuidemos si cuidamos su cuerpo hoy y mucho tiempo en buenas condiciones esperando que para madurez su desagrado me despido hasta mañana si Dios la Virgen así lo permite